Madre mía Madre mía, si mi muero Hazaním no quiero yo Sino dote manse vico Adelante mi arón Adelante mi arón Madre mía, si mi muero Que me llevan de vaga Que vean que son muchas chicas Que se metan a llorar Madre mía, si mi muero Que me llevan de vaga Que vean que son muchas chicas Que se metan a llorar Madre mía, si mi muero Hazaním no quiero yo Sino dote manse vico Adelante mi arón Madre mía, si mi muero Hazaním no quiero yo Sino dote manse vico Adelante mi arón Alba, si, kirola 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 ¡Gracias!